Ya estamos aquí, otra semana más que voy a abrir los sobres de cromo Hoy os enseño esta parte del álbum que la tengo casi completa Solo me falta este de aquí que es para colorear con una tiza Y aquí tengo a Foxy, Halle, Grifo, Tina, Hannah, Nexi, Dreamy y la mascota de Dreamy, Dream Y mirad, aquí tengo a esta Dreamy de aquí para colorear Que me voy a fijar en este cromo que tengo aquí y lo voy a colorear Muy rapidito Venga, vamos a empezar a colorear Aquí el cuerno de Dreamy de color así como oro Que me gusta a mí Ahora vamos a colorearle las orejitas Esa la vamos a poner en rosita clarito A ver, cuidado, no le pinte el pelo Así Y ahora vamos a coger y le vamos a pintar, le voy a pintar el pelo El primer mechón de pelo que tiene aquí es de color amarillo Y este de aquí también se lo voy a poner amarillo Como el mismo color que abajo Y el último mechón de pelo se lo vamos a poner rosita Ahora me falta este mechón Vamos a ir a los ojitos Dreamy tiene los ojitos de color azul Así que se lo vamos a poner de color azulito Voy a pintar un poquito los labios, un poquito así rositas también Pues a ver que me faltan las estrellitas Se las voy a pintar en color moradito Ahora vamos a pintar el lazo y el arco iris de abajo El arco iris lo vamos a pintar en los mismos colores Rosa, azul y amarillo Y la nube la dejamos blanquita Ahora nos falta pintar la parte de abajo Del pijamita de Dreamy que es la cola Y la vamos a pintar también de los mismos colores como el pelo La carita se la vamos a poner un poquito con color Como color carne Le vamos a dar un poquito de color así a la carita ¿A vosotros os gusta colorear? A mí la verdad es que me encanta Me gusta mucho colorear Dibujar también me gusta Lo que pasa es que dibujar no se me da muy bien Pero colorear sí me gusta Bueno, pues ya hemos terminado de colorear a Dreamy Que ha quedado muy chulo Ya está Porque como el pijamita de Dreamy es de color blanco Pues lo vamos a dejar así Y venga, que vamos a abrir los paquetitos de cromos Voy a empezar con este mismo que es de Dreamy Venga, vamos allá A ver, ya me han tocado bastantes repes Vamos a empezar Este le tengo repe Este no le tengo Ay, aquí está Coco con su mascota Este no le tengo Seguro Este creo que sí Pero no lo sé Si es de esta parte de aquí Gambi A Gambi también le tengo Que me tocó la semana pasada Y por eso me acuerdo Tina con su mascota Con esta carita así como si fuera a soplar Creo que no la tengo Voy a dejarles aquí A ver, abrimos el segundo paquete Venga, vamos a ver Aquí está Feli A Feli creo que sí que le tengo esta imagen o parecida Uy, otra vez Gambi Pero bueno, me han tocado dos Gambis seguidos Esta también la tengo Porque mirad, está aquí Es la misma A Nelly no la tengo No me suena tenerla con su mascota Y este tampoco me suena tenerle A Nelly como le gusta el cine Aquí sale en una silla de director Y está filmando una escena Pues venga, aquí abrimos el tercer sobre Vamos a coger este A ver Aquí sale Dreamy Más de cerquita Esta no me acuerdo Si le tengo este cromo Este creo que sí que le tengo A Casey creo que sí que le tengo ya Este es de Como es de rellenar Pues hasta que no lo vaya a poner Tampoco sé si le tengo o no Ah, y este seguro que no le tengo Porque no me suena aquí con esta Qué gracioso el bujito Un bujito o una lechuza Uy, aquí está Patty Aquí está Patty Haciendo uno de sus deportes preferidos Con el mono patín Y lleva su casco protector Por si se cae en esa banchichón A ver Seguimos con el cuarto sobre Con el cuarto paquetito de sobres A ver Esta aventura que viene en el álbum De Bad Baby Creo que la voy a tener A completar muy prontito Porque me quedaban muy poquitos cromos Ay, este tampoco me suena a tenerle Este de otra parte De que se me va a rellenar Todos los cromitos Ay, Spot A Spot creo que sí que le tengo ya Qué mono Y este tampoco me suena a tener Este dibujo de la montaña Fantasy Voy a seguir Y ahora voy a abrir Mi último sobre de cromos A ver Ay, qué mona Ay, ay, ay Qué bonita que está aquí Elena Este no le tengo seguro Este tampoco le tengo Que está gran con Lessie Con Lessie Este sí que le tengo repe Y este tampoco me suena a tenerle Esta es Mel Que está aquí Con un botecito Debe ser de batido Ay, este tampoco le tengo Este es Baxi Con su pijama de murciélago Todo esto de purpurina Súper bonito Ay, qué bonito Echando un ojillo rápido Me han tocado hoy Unos 7 cromos repes Me despido con el cromo de Baxi Hasta el próximo vídeo Un besito muy muy grande No